¡Buenas! Estamos aquí con la guía de Talilla, la tejedora de piedra. Bueno, vamos a hacer una guía de esta nueva campeona. Vamos con sus habilidades, la pasiva surpista de rocas. Talilla obtiene velocidad de movimiento cerca de las paredes. También hay que decir que obtiene velocidad de movimiento cuando no está en combate. Importante, nos pegamos a las paredes y obtenemos más velocidad de movimiento. No sé exactamente cuánta, pero pongámosle un 50 más o menos de velocidad de movimiento extra. Bueno, una habilidad, una pasiva que tampoco tiene mucha historia. Ir por las paredes y surfear. ¿Lanzar rocas? Bueno, este sí tiene un poquillo más de complicación. Talilla lanza una descarga de misiles en la dirección del objetivo. Durante la descarga se puede mover libremente y estropea la tierra que tiene debajo. Si Talilla activa lanzar rocas en tierra árida, solo lanza un misil. ¿Vale? Cuando está en tierra árida, que es este círculo que podéis ver antes de que ponga el vídeo, ahí tiras un misil. La primera vez que no está árida, tiras cinco. Vamos a verlo. Ahora mismo no hay tierra árida, tiraríamos cinco misiles de roca. ¡Pum, pum, pum, pum! Ahora está árida, como veis, y tiraría solo uno. ¿Cuándo está árida? Importante saber eso. W. Talilla provoca que una zona de tierra entre en erupción y lance a los enemigos en la dirección que ella elija. Pues bueno, es una habilidad complicada, pero que bueno, con práctica puedes dominarla. Vamos a ver cómo es el empujón sísmico. Ahí lo tenemos. Y puedes guiar a donde quieres tirarlo. Bueno. Vamos con tierra comprometida, que bueno, es la habilidad más simple, que simplemente pues... Tira rocas, hacen daño cuando las tiras, ralentizan, y a lo largo de unos segundos explotan y hacen otra vez daño. Es una habilidad en área que está muy bien para los combates de equipo o para pulsear una línea. Vamos con muro de la tejedora, que es el ulti. La tejedora crea un muro muy largo y surfea sobre él. Bueno, el ulti quizás es el... La habilidad más complicada de Talilla, junto con lanzarrocas. Con lanzarrocas tenemos que tener en cuenta la tierra árida. Y con el ulti tenemos que tener en cuenta cuándo utilizarlo. ¿Vale? Es complicado. Por eso, porque hay que saber utilizarlo. Decir que cuando activas el ulti tienes que darle a la R y luego otra vez a la R para subirte. Si solo quieres tirar el muro, tiras... Pulsas una vez la R, lo tiras y no te subes. Si pulsas R y otra vez la R, te subes. ¿Vale? Decir que si quieres subirte y un campeón te ataca, no te subes. O si quieres subirte y te chocas con algo, con un campeón o con algo, o con una torre creo, no te subes tampoco. Así que, cuando utilicéis el ulti, tened en cuenta que tenéis que pulsar dos veces para subiros encima de la tierra. Si queréis subiros, como en el vídeo, tenéis que pulsar dos veces la R. ¿Vale? Subimos. ¡Umm! ¿Qué pasa? Esta habilidad es muy buena. Así que, bueno. Los consejos que os daría con estas habilidades, pues bueno, con la Q, dominarlo de la tierra árida. Con la W, pues, saber utilizarlo. Con la práctica, sabréis. Y el ulti, pues, tirarlo en situaciones buenas. No hay que liarla mucho. Hay que saber. Tirad el ulti. Y bueno, la habilidad que podríamos maximizar o dar prioridad sería lanzar rocas o la tierra comprometida. Esto es un poco a gustos. La tierra comprometida es muy buena para fusiar una línea, pero yo daría prioridad a la Q, ya que tiene menos enfiamiento y hace bastante daño. Aunque, lo difícil es apuntar con la tierra árida. Y lo difícil es apuntar, diré. Y luego la tierra árida también es un counter, digamos. Pero yo me subiría a la Q. Bueno, vamos a ir con las maestrías y runas. Y ya me enrollo más. Vamos con las runas, que serían estas. Que, bueno, serían 8 de armadura. 7 de penetración mágica, que serían rojas. 8 de vida, que bueno, he puesto una aquí de vida, porque sí, porque me gusta. 8 de resistencia mágica. Que aquí tengo un poco de poder de habilidad. Y 8 de resistencia mágica en grifos. Y 18 de poder de habilidad, que bueno, quita esencias y poder de habilidad. Y aquí, estas para mí son las mejores runas. Bueno, las de una Pain Meal Lainer normal. Vamos con las maestrías, que creo que no me las he hecho. Sí, si las tengo aquí, vale. Pues sería brujería, espada de doble filo, talento natural, opresor, pensamientos lancerantes y toque de muerte inia. Hay gente que se hace el decreto del seño del trueno. A mí me gusta más el toque de muerte inia. Fiereza, asesino, sin piedad y, bueno, bandido o juego peligroso, lo que te guste. A mí, no sé, hay partida que me pongo esto, hay partida que me pongo esto. Lo que quieras. Eh, objetos. En objetos, la compra perfecta para mí, con talilla, es esta. Botas de hechicero, proto cinturón headset, drill eye, eco de luden, tormento de liandry y sombrero mortal de grabadón. Para mí esta es la build perfecta con talilla. No sé, para mi gusto. De primer objeto, pues nos haríamos el proto cinturón. Luego el liandry, luego el eco y luego el E. En ese orden, básicamente, yo me lo haría. De objetos iniciales, pues un anillo de Doran, unas potis, ¿no? Dos potis. Y bueno, la primera vez que vayamos a base, pues nos compraríamos el revolver de headshot o un distal de rubí más un tomo amplificador y un pin. Siempre, cuando vayáis a base, comprar un pin. No cuesta nada, son 75. Y bueno, cuando estemos al level 9 o como talismal, yo empezaría con, si eres midlaner, con oráculo, con el oráculo, para quitarle los guas a tu midlaner enemigo y poner un pin para que tu jungla pueda gankear y así facilitar las cosas. Yo lo jugaría así. Y bueno, finalmente vamos a ir con los counters de Taliyah. Que bueno, según he visto, los counters principales de Taliyah suelen ser campeones que tienen movilidad. ¿Vale? O que la pueden guansotear. O sea, la pueden matar de un combo. ¿Cuáles pueden ser? Malphi. Malphi es un campeón, que sí, tiene risa, tiene gracia, porque Taliyah es ahí, hace magia con rocas. Pues su counter principal es Malphi. ¿Y por qué? Porque le tira el ulti, le guansotea y va a tomar por culo. Así que Malphi es tu counter. En medio también tu counter es Ari. Tiene mucha movilidad y es complicado darle con la Q, complicado darle con la E, complicado darle con la W. Es complicada. Leblan también, mucha movilidad, un combo que te puede matar, como Ari. Zed, te tira un combo, te puede matar, aunque contra Zed te puedes defender mejor. Pero, sí, bueno, contra Zed te puedes defender, pero como decir, el combo y sea buen Zed, estás muerto. Te puede complicar mucho las cosas. Fit también es tu counter, el pescaíto, el Fit, pues también. Tiene mucha movilidad, se puede subir a la E, te puede matar de un combo. Cuidado con él. Y finalmente, pues otro counter de Taliyah, pues sería Galio. Galio, pues ya sabemos, pone ahí muchísima resistencia mágica y no le matas nunca a ese campeón. Así que, esos serían los counters principales de Taliyah. Y nada, hasta aquí hemos llegado a la guía. Espero que os haya gustado, que os haya servido, aunque sea un poco. Podéis comentar cómo la compráis vosotros, qué maestrías o runas ponéis en los comentarios. Podéis decir también qué campeón queréis que os traiga como guía, así como mi opinión personal. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis votar, suscribiros y comentar. Nos vemos. Ha sido increíble. A ver si puedo hacerlo otra vez. Ha estado genial. Supongo que eso tiene gracia en tu pueblo. No, 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 no.